Carmen, Carmen, ¿tu apellido cuál eres? Mateo, ¿y eres de aquí de Cádiz? Puerto Real, gracias. 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 ¿Para cuándo has comprado? Para cinco o seis días. ¿Para ver a quién? Eh, por el invito, no sé qué decirte. Bueno, el más. Bueno, digamos, lo ha sido Juan Carlos, Martín Lonares, Garapapa, Silviela, Tino. ¿Comparso a todos, no? Sí, la mayoría.